ahora si continuamos gente, vamos contra el Borussia Mönchengladbach y hay que seguir ganando puntos, casi que somos campeones pero no por eso nos vamos a confiar hay que seguir sumando puntitos vamos a seguir sumando ahora si que tal y sean todos bienvenidos a Bremen Alemania desde el Peser Stadion les saludamos para comenzar otra gran jornada de fútbol les saluda Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Kempis hoy presentamos otro encuentro más de la Bundesliga que se viene con todo Werner Bremen contra el Borussia Mönchengladbach la verdad que el condimento para ver este partido vamos gente a seguir ganando y nos metemos ya con el partido arranca el compromiso y esperemos Fernando que este sea el comienzo de un gran partido que buena pelota metieron Mitchell Weiser centro al área uff, casi casi tsunami de oportunidades en el área despeja bien la pelota centro bueno, lo puede definir muy buen rechazo, llevaba peligro el centro así va a jugar el Borussia Mönchengladbach Christoph Kramer, ahí está y saldrá con Julian Beichel en el medio del terreno de juego buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta que calor gente sí uff muy bien qué manera de jugar que tiene este equipo y además qué buenos resultados que han sacado en consecuencia rayos casi un equipo que no sería como favorito ahora no hay equipo que le pueda dar Joros Hoffman ahí recuperaron el equipo en su campo y con esto la tranquilidad muy bien el balón no salió vámonos respetar los resultados fuera de casa empataron y quieren que esto incluya en el ánimo del equipo un segundo empate de 0 a 0 muy pobre la cayendo los delanteros y hoy sí o sí van a tener que salir a ganar exacto muy bien muy bien muy bien nos vamos qué pedo no 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 con un arquero así tiro de esquina al centro del área flujito despeje cortesía un gruchito el arquero Patrick Herman Tony Jansky bien salimos gente hombre bien mal no puede ser full crook no hombre que error fuera de lugar rayos empatados y este partido ha sido un mugrero un mugrero así que vamos a seguir intentando el equipo no da que buena recibe compañía ahí supera su marcador pase filtrado responde no le gana la paciencia están buscando el espacio pero no llegan a concretar al final lo que buscaban cuidado que se quita imposible bien rayos nos van a escapar gente no 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 pura bola pura bola de plano gente no veo por donde pero vamos a seguir intentando árbitro bien santo madrazo le dieron al pobre en Mangalá pero bueno han llegado muy bien a quedarse con la pelota a dos manos increíble increíble cambios ya hay gracias hermano que tal mucho gusto estas suscrito al canal viejo nunca te había visto en mis videos creo mira ahí estamos muchas gracias por el apoyo hermano nos vemos viejo casi los cambios ahora sí no hombre increíble 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 no hombre huele a otro empate a cero gente a menos que pase algo diferente no no manches se la pude haber pasado desde antes y no se la di como hizo eso como hizo eso atajada de embogo gente otra desempate a cero gente increíble increíble no puede ser vamos a ver cuánta mugre tiene el playstation rayos estamos regalando puntos gente si el bayern está ganando se nos van a acercar miren de hecho la semifinal de copa es contra el bayern pues la final no me acuerdo muy bien ay déjenme ver los puntos porque ni siquiera los vi 9 puntos ganaron ganaron Vamos a darle gente Todavía se pueden sumar puntos Un futbolista que no es ajeno a la atención de los medios Hasta ahora es el máximo anotador en la temporada ¿Llegarán a alcanzar? Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde el Europa Park Stadium Para un partido de aquello Bien les digo, si lo pueden grabar Sería maravilloso Lo van a recordar por siempre Ya falta poco para el arranque Fernando Paloma Me acompaña un ídolo del punto mundial Gracias viejo No manches, qué fallota Por quererle pegar de primera ¿Cómo le salió eso? ¿Cómo le salió eso? No, qué error Uy Casi Rayos fue a las manos Si te fijas en lo más alto de la tabla El Liga tiene que estar sacando muchos puntos el segundo Y quedan muy pocas jornadas Acá la cuestión es muy rara Que el técnico siga apretando el gol Para que llegue a la parte de la misma manera Y sigan ganando partidas Eso es divertido Ganar puntos Y también Pasarán en la liga Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Paso buena Verder Breten estará buscando la victoria en este partido Tras haber dejado puntos en casa En el último compromiso que los enfrentó al Borussia Mönchengata 0 a 0 Y van no sé cuánto Pero hoy van a tener que salir a ganar Si no, vamos a ver otra casa Uff Paso zumbando Muy bien gente Se está intentando todavía Se ve presionado en el fondo Ya, ya, hombre Dale la bola Que madrazo le di Pura bola Nada de falta Excelente Ay, que arriesgado Porque no le agarra No le agarra No despeja bien la pelota Uh, si le alcanzó Muy bien Muy bien No sé por qué tiró así Pero bueno No sé por qué tiró así, pero bueno No sé por qué tiró así No, hombre Que tiró tan Triste Eh, por qué dices eso La pizza con piña sabe bien rico ¿Está adelantado? Eso Una más, una más, una más Arbitro Vamos, una más No, ni madre Se acabó No puede ser gente El equipo está escaso de goles Ya son dos partidos seguidos Empatando a cero Y estamos repitiendo Aquí también Así que hay que anotar Se viene el complemento del Europa Park Stadium No manches Ahora tiro de esquina Han sacado De manera contundente El balón Al defenderlo ¿Es nuestra? Muy bien Qué error Increíble Increíble No damos ni un agente Ahí le llega el apoyo Pero la estrategia de ofensiva Neutraliza el ataque Quítate Quítate Guay Me estorbó No manches Gol Ahí está el gol De Wildschmidt Gente Ahora sí Los cambios Ya es el casi 70 Y no hemos hecho ni uno Muy bien Durambil va a entrar Que entre en bomba un rato Raybiver también Que entre en Perle Y ya Dusk Está bien muerto Que ataja donde en Bogos Gente La mande bien mal Trabajaste bien a Gallardo De probos Increíble que se los tiras a las manos No manches No manches No manches Que no damos ni una ¿Está adelantado o no? ¿O no está adelantado? Bien, nos vamos gente Se va a acabar y vamos a ganar Viene Huevo, otra vez No manches, que vergüenza No manches, el récord es de 41 Y lleva 27 Son demasiados goles de diferencia Bien, les llevamos 9 puntos todavía En un sitio así gente Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal han pasado? ¿Se han portado bien? Hoy en la acción nos llega Desde el Bessert Stadium Les saludan esta cabina Bien gente, vamos, vamos Hay que seguir sumando puntos Lajas Se cayó solo No manches Ahí termina la jugada parece Cambia tu dueño Acá les anunciamos el fin de la jugada Ay perro, se me escapó La defensa tiene mucho que ver en ello No se puede negar que este equipo Tiene una de las mejores defiendas Uff, ya tiramos a una gente Otra vez a sus manos Rayos 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 Que pedo con nuestro portero gente ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? No entiendo nada gente Miren Nada más saltó Pero ni levantó el brazo ¿Qué pasó ahí? No entiendo nada Lo agarró adelantado ¿Es en serio? No hombre Qué pena con Svilla Le doy minutos Y la riega así Le ha quedado muy bien La pelota Y la tiene de nuevo Se viene Y está acompañado Pero perdieron la pelota Se viene La empata Impresionante Increíble Se me acabó la cancha Increíble Buen pase Atento Por acá Puede haber peligro El remate Ha estado Fuerbidando El arquero El equipo De visitantes Le falta Dos niños En lo que va Del partido Ahora Las oportunidades Para marcar No si se van a entrar Tuvieron poquito La pelota Pero Muchísima Afectiva No Siento que el equipo Se está desinflando Y bien feo Gente Buena forma De cortar el ataque Y ahí le llega La ayuda Pero el gran trabajo Defensivo Corta todo El ataque Miren Increíble 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 No me la puedo creer Todo preparado Todo esto Arrancamos La segunda parte Muy buena Recuperación De pelota Buena entrada Si esta jugada La saben desarrollar Puede terminar En el bueno Agarramos la bola Que buen gol Bien Tenemos El gol Del empate Estos señores No es casualidad Este equipo Lo entrenó Durante las semanas Y hoy Vemos ese fruto Bien Gol de manga La gente Vamos Hay tablas En el marcador Uno para cada uno La jugada Continúa Por la ventaja Buena Que buena Ay no Estuvo muy larga Va Cruzando La pelota No puedo Despejar La pelota Y esto puede Terminar mal Este pase Tiene potencial Formidable Lo que ha hecho Este defensor Tapando el centro El público Siente Que sus jugadores Pueden llegar Bien Bien Estamos encimados Gente Aguas Aguas Ahí los tenemos Gente Ahí estamos Ahí estamos Todavía se puede Arrasar Todavía se puede Usar Le Finalmente Se ha terminado El peligro Cuando la jugada Prometía Se abre Camino Sin problemas Y ahora Y ahora Que hacen Con ella Recuperaron Bien Esta puede Ser buena Se queda Con la pelota Ojo Que se puede Venir La contra Este Para recordar Lo importante Que es pasar Bien El balón No Ahí está El remate Y pasó Por encima Rafa No manches Miren Uff Casi Silvan Wittmer DJ Zul Interceptado Fácil Ese balón Se lo recalaron Ya entramos En el último Cuarto de Hora De partido No puede ser No podemos Increíble No manches No Uff Hombre Que Impreciso Hola Forre Que hizo Ese vato Bien Nos vamos Gente Que hiciste Full Cru Otro empate Gente No puede ser Estamos regalando Puntos a lo tonto Increíble Muy bien Sigue Si no me equivoco Es la semifinal O es la final Semifinal Contra el Bayern Múnich De la Pokal Un equipo nuestro Desinflado La verdad Y un Bayern Que supongo Que fue a la alza Con mi bajo nivel Pero Hay que tener fe Y los veo en el siguiente video No olviden darle like Y suscribirse aquí en YouTube Me apoyaría muchísimo Música Gracias.